Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco, yo solo sé que montaron En el gueto hay party, todo el mundo, everybody, tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body, mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, póngala de Tegu y de gatti Ese culo es de quilate, se te notan los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi caso ese remate, no fuimos lowkey, callao sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle, yes guys En el barrio, siempre hay baina, pedo ave maria, el trago nunca falta, ni la buena compañía, yaa, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía I see in the ghetto, in the ghetto 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 Skrillex, J Baba Man, Tiny, Mosty I see in the ghetto, in the ghetto I see in the ghetto, in the ghetto